Al parecer que todo me quedé y fue pura, todita, tu mentira, qué maldita, para toda la vida que querías encontrar. Por beber el veneno, malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Me estiré de este humo amargo de tu adiós, desde que tú te fuiste yo solo. Tengo la camisa negra, con ella se mueve la alba, yo pa' que perdí la calma en la cima, mamá, 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 baby, te digo con disimulso. Tengo la camisa negra, con ella se mueve la alba. Tengo la camisa negra, con ella se mueve la alba. ¡Papapá!